A lo largo del año jubilar hemos orado insistentemente pidiéndole al Señor que nos introdujera en la senda que pasando por el pesebre y la cruz nos lleva al gran año santo que la iglesia celebrará en el año 2033. Queremos vivir estos años como un tiempo de especial invocación al Espíritu Santo, de discernimiento. Los grandes cambios que estamos viviendo en la iglesia y en la sociedad nos piden experimentar de nuevo la experiencia del encuentro vivo con el Señor y ante él sabernos decir soy una misión. Formo parte del cuerpo de Cristo que es la iglesia y quiero ante el Señor, ante su costado abierto, decirle ¿para quién soy, Señor? ¿Dónde quieres que realice la misión? No sólo personalmente sino también como iglesia diocesana. Por eso en estos próximos años hemos de reforzar si cabe más aún todo aquello que nos lleve al encuentro vivo con el Señor. Oración y adoración, escucha de la palabra, encuentros con otros hermanos para experimentar su presencia porque estamos reunidos en su nombre. Mirada a los empobrecidos de cerca o de lejos para experimentar también la llamada a anunciar y ensanchar el reino de Dios. Desde esta experiencia mantenida, constante y renovada en cada Eucaristía dominical, estamos llamados, queridos hermanos, a promover la vida como vocación. Todos discípulos misioneros y llamados a descubrir nuestro rostro vocacional poniendo un especial acento en la vocación al matrimonio, al matrimonio cristiano, al matrimonio como alianza de amor abierta a la vida y para toda la vida. La vocación al ministerio ordenado para que la presencia de Jesucristo como buen pastor que nos conduce, alimenta y cura sea visible entre nosotros. Desde ahí, desde este cultivo de la vida como vocación, estamos llamados también amigos a suscitar ministerios laicales. Estos ministerios que el Papa Francisco ha querido que puedan ser instituidos en hombres y mujeres llamados a prestar un especial servicio en la palabra, en la liturgia y caridad, en la catequesis. Por eso ya hemos convocado la preparación de candidatos a ser instituidos en estos ministerios. El discernimiento ha de ser un discernimiento compartido. Por eso es también muy importante que en todas las parroquias, zonas parroquiales, arciprestazgos, surjan consejos pastorales, lugares de encuentro de laicos, consagrados, presbíteros, para discernir juntos sobre todo la dimensión misionera de nuestra fe, cómo anunciar el Evangelio en esta hora y también cómo acoger y cuidar la herencia personal que hemos recibido en tantas personas que han entregado su vida al servicio del Evangelio y de la sociedad. Consejos pastorales que sean verdaderos equipos misioneros, lugares también de oración, de reflexión, de discernimiento. Sí, nos reconocemos en un tiempo nuevo que nos pide especialmente a los sacerdotes renovar el sacerdocio apostólico, buscar formas, estilos de vivir este sacerdocio apostólico hoy, cultivando especialmente la cercanía, la promoción de la colaboración de los laicos en la comunión y misión de la Iglesia. En cierto modo, una itinerancia apostólica, puesto que nuestras encomiendas son cada vez mayores. Por una parte, porque al ser menos, estamos recibiendo mayores encomiendas, pero especialmente porque ya muchos de nuestros conciudadanos no conocen al Señor o se han alejado de la vida de la Iglesia y el territorio misionero crece y es, si cabe, más ancho y profundo cada día. Estamos llamados a discernir juntos como presbiterio, pero también con la colaboración de nuestros hermanos laicos y consagrados, como se hace presente la Iglesia diocesana, la Iglesia que peregrina en Valladolid en todo el territorio de nuestra diócesis, como hacernos presentes, mantener pilas del bautismo que verdaderamente engendren la vida en Cristo, en la acción del Espíritu Santo y la colaboración de una pequeña comunidad cristiana, como ver la manera de celebrar el domingo y convocarnos en torno al altar del Señor para celebrar su Pascua. Es un tiempo de discernimiento, son unos años para renovar estilo y buscar formas concretas que expresen la conversión pastoral a la que nos llama la Iglesia en esta hora de caminar juntos, de ser sínodo. Y todo ello, amigos, porque tenemos dos permanentes y renovados desafíos. El anuncio del Evangelio, la transmisión de la fe y la iniciación cristiana. Acabamos de publicar un renovado directorio de los sacramentos de la iniciación cristiana, para darnos unos criterios de comunión, pero sabemos bien que el desafío de la iniciación cristiana va más allá de que podamos tener unas pautas comunes por otra parte imprescindibles, sino que estamos llamados a un ejercicio misionero inédito, podríamos decir, y a una búsqueda de iniciación cristiana en el que la decisión del concilio Vaticano II, de instaurar el catecumenado en todas nuestras diócesis, sea ya una realidad concreta que pueda, además de dar frutos de vida cristiana, inspirar todo el camino de iniciación cristiana de nuestra diócesis. Iniciamos en la fe, convocamos a participar de la mesa de la Eucaristía después de haber sido bautizados y confirmados. Todo ello, hermanos, para poder expresar la dimensión social de la fe. Una dimensión social concreta que se expresa en nuestras propias experiencias de vida comunitaria. Cuánto precisamos, amigos, salir de una manera de vivir la vida cristiana individualista, para compartir nuestra fe con otros en pequeñas comunidades. Desde ahí, asociaciones, movimientos, comunidades que ya existen en nuestra diócesis son de gran ayuda. Y la promoción de la acción católica como esa forma concreta de organizar y vivir la vida comunitaria, los laicos de parroquia, es sin duda una llamada grande, un desafío que queremos abordar en estos años, hacia el 2033. Pero esta dimensión social que expresa que vivimos el mandamiento nuevo en el interior de nuestras comunidades cristianas, es para llevar este amor a la plaza pública, a la sociedad, a las personas que tengan una necesidad mayor de experimentar este amor. Los ancianos, las personas que viven solas, aquellos que tienen problemáticas diversas de enfermedad, de salud, la acogida de los inmigrantes, la solicitud por las personas que pasan especiales dificultades por las situaciones o condiciones laborales o por la problemática de la vivienda. Por eso, cuánto necesitamos impulsar también en estos años, hacia el gran jubileo del año 2033, la renovación de Cáritas, el impulso de Manos Unidas, la expansión de ayuda a la iglesia necesitada y otras formas de organizar la caridad que puedan surgir entre nosotros. Quizás lo más importante es el testimonio personal y comunitario que demos cada uno de nosotros de la caridad del Señor, del amor que brota de su corazón, porque la puerta del costado, amigos, sigue abierta. Y por esta puerta entramos en una senda de quien es camino, verdad y vida. Una senda que necesariamente pasa por el pesebre, que nos ayude a reconocernos humildes y pobres. Y también pasa por la cruz, para que entreguemos nuestra vida en sacrificio, para que descubramos para quién soy yo, sabiéndonos una misión de discípulos misioneros que quieren cantar la gloria de Dios y ensanchar su reino por los caminos de la historia, al menos hasta el año 2033. ¡Gracias!